Para analizar y para tratar de entender un poco cómo está esta transición aquí en la República Argentina, tenemos el enorme placer de estar con Oscar Romano desde el otro lado. Oscar, un placer saludarte. Raúl de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vos sabés que, nada, tratando de analizar y entender esta transición tan distinta a otras transiciones, ¿no? Jamás se fue el candidato electo a los Estados Unidos a tan poco tiempo de asumir, y, bueno, hubo muchos, algunas ideas y vueltas con algunos ministerios. Se sabe que en mi ley, bueno, al ser un outsider, posiblemente se le haya costado formar gobierno. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver también con la injerencia del PRO. Bueno, tratando de analizar esto y, la verdad, por eso te llamamos, porque sos quien sabe de esto. ¿Cómo estás viviendo la transición? La verdad que es una transición bastante particular. Primero, por una persona, un presidente electo que está por fuera de la grieta kirchnerismo versus macrismo, para ponerle algún nombre. Y lo que me llama mucho la atención es que se viene dando una transición bastante positiva. La reunión con el actual presidente, con Alberto Fernández, fue muy positiva, más allá de la foto, que a veces una foto dice más que mil palabras, obviamente, eso posee rígida y seria. Sí, muy adultos, ¿no? Muy serios, sí, es verdad. Sí, muy serios, pero después, más allá de la comunicación no verbal, después todo lo que contó Alberto Fernández, lo que contó también Javier Milley, fue muy respetuosa. Se habló de algunos temas muy relevantes, como es el caso Brasil, especialmente en la relación comercial, que Milley después le escribió una carta personal a Lula, invitándolo a la asunción. Entonces, hay como algunos gestos que están llamando la atención por una persona que creíamos que iba a romper con toda la casta. Sin duda, sin duda. Sin duda que es muy distinto, ¿viste? Muy distinto el Milley del 13 de agosto al del 19 de noviembre para acá, ¿viste? Y eso, bueno, está bien. Sí, yo creo que esa es la segunda acotación que te quería hacer. Estamos viendo un presidente electo que fue muy dogmático durante su campaña, especialmente en las PASO, en las elecciones generales un poco mermó ese dogmatismo, pero ahora estamos viendo un presidente electo muy pragmático. Exactamente. Sumando gente del PRO, que más allá del acuerdo no que tenga con Macri, sumando gente del peronismo también, estas charlas que está teniendo con Randazzo, por una posibilidad de tenerlo como presidente de la Cámara de Diputados, o también como ministro. Se habló en un momento del secretario de trenes, de transporte, perdón. Entonces, hay como una conversación transversal, atraviesa a toda la clase política argentina, y eso también es interesante, hay que ver qué pasa también con el tercer punto, que es la legitimidad. Exactamente. Bueno, eso es parte de lo que yo te quería consultar ahora, que tiene que ver con lo que pueda suceder en la calle. Porque, a ver, Milley, nos guste o no, tiene una legitimidad ganada en las urnas, ¿no? Está clarísimo que con más del 55% de los votos, está claro, más allá de que una elección fue una opción, está claro que tiene desde ya la legitimidad ganada ahí. Ahora, la calle, viste, que ya empieza a hacer ruido, hemos escuchado, bueno, el indefable de Belibón, y hemos escuchado algunas aseveraciones antidemocráticas, si querés, o por lo menos ansiosas. Y, bueno, dejan vislumbrar, tal vez, una calle que le va a hacer esquiva. ¿Vos cómo ves esto que también hace a la gobernabilidad, no? Sí, coincido con vos. Me parece que la legitimidad la tiene ganada, especialmente en el balotage, algo que no ganó en las urnas, en su momento, Néstor Kirchner, cuando asumió con el 22, 23%, si no me equivoco, de votos. Exactamente. Que iba a ganar esa legitimidad, por lo menos previa, en el potencial balotage con Carlos Mellem, que no se dio. Entonces, ahí tiene ganado un porcentaje, una mayoría de los votantes argentinos que están esperando que él gobierne de una forma eficaz, exitosa, como todos los argentinos, supongo. Igualmente, seguramente va a ser observado por las primeras medidas que tome, especialmente cuando asuma, por su discurso también, dónde va a poner el foco. Va a poner el foco en la economía, va a poner el foco en la seguridad, va a poner el foco en la narrativa cultural, que también es otro enfoque que puso el ojo Millei, por algunas cuestiones que tienen que ver con consensos logrados durante la democracia, pero que son observados y deslegitimados, así se dice, por Millei. Entonces, todo eso se va a analizar. Y después, yo lo que digo, y lo comento también con amigos, en otras entrevistas, es el candidato que prometió cosas que sigue diciendo que va a ser la eliminación del Banco Central, va a ser un ajuste, él lo dijo en campaña. Eso es disruptivo, eso es realmente disruptivo, que en campaña diga, mira, voy a hacer esto que les va a doler, y ganó igual. Ahí radica una esperanza y un sinceramiento que creo que también nos hacía falta. Tal cual. O sea, el presidente electo está diciendo que va a ser un ajuste, que lo aclara que lo va a hacer la clase política, la casta, y no lo va a hacer la gente, pero el ajuste también es algo bastante abstracto, hay que ver cómo es en la práctica después. Pero él está diciendo lo que va a hacer. Y eso llevó tranquilidad también a su electorado, que está esperando un determinado ajuste. Yo creo que la sociedad argentina está en el momento justo en que se dio cuenta que la economía administrada de la forma que se administró en los últimos 20, 30, 40 años, pongamos el año que querramos, ya no va más. Me hace acordar, Oscar, ¿te acordás en algún momento, hace ya bastante tiempo, el estamos mal pero vamos bien de Carlos Menem? Sí, tal cual. Me hace acordar un poco a que puede suceder algo así, no sé cuáles serán los resultados, qué sé yo. Pero digo, me parece que se vienen momentos muy complicados, pero tal vez empiezan a tener un sentido un poco más esperanzador, qué sé yo. No sé, si bien, bueno, Miley ya habló de que va a haber esta inflación, ya empezó a plantear esto de que la inflación de los próximos meses, que ya está jugada, dijo entre comillas, lo dijo así, debido a las decisiones de política económica del gobierno saliente, o sea, empieza a hablar un poquito de la herencia, cosa que han hecho todos, y al mismo tiempo también es un detalle muy mínimo, muy mínimo, pero no deja de ser un gran signo. Me gustaría saber quién le pagó el viaje hacia los Estados Unidos, ese vuelo privado, podrías haber ido en alguna línea de bandera, o alguna línea privada pagando el pasaje, y que por lo menos se suena de dar ruido, algunas cositas que tal vez habría que ver, pero sí está claro que como vos decís, ha sido un presidente, ha sido electo a partir de lo que ha prometido, y que lo que se viene es duro, y lo viene diciendo hace bastante, eso es interesante para analizar, inclusive socialmente a la gente, ¿no? Sí, son esos detalles que creo que él va a terminar corrigiendo, porque si no, va a ser esto que contás del avión privado, la gente lo va a empezar a medir, ni hablar del 44% que no lo votó. Sí, bueno, desde ya, sí, sí, sí. Desde ya, pero después ese 54% que lo votó, ese 55% que lo votó, votó más, votó menos, y lo va a estar observando también para ver si no copia todo lo que él criticaba en su momento sobre la casta política. Exacto. Entonces, ahí va a poner el foco de la gente, veremos qué pasa ahora con las reuniones también, los heridos que van quedando, el caso de Emilio Campos, de Carlos Rodríguez, Victoria Villarruel, que si bien es la vicepresidente, hay una persona idónea supuestamente sobre las fuerzas de seguridad. Sí, ha habido roces ahí, ¿no? Ha habido roces que uno no sabe si obedecen a este acuerdo de cúpulas que terminó resultando en un apoyo electoral, no se sabe si tiene que ver con que el hecho de, bueno, le doy a Patricia esto, pero en definitiva dejó de lado a Villarruel. Hay algunos roces también ahí que, bueno, terminarán por... De hecho, Patricia todavía no lo aceptó, eso también me hace un poco de ruido. Sí, tal cual. Hay cosas por verse, ¿no? Sí, 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 todavía no hay nada dicho, veremos, quedan algunos días todavía para la asunción presidencial, pero habrá que ver los heridos, habrá que ver también cuál va a ser el rol, finalmente, de Luis Caputo, alguien que suena como Ministro de Economía, Ministro también como Presidente del Banco Central, supuestamente ya está nombrado como Ministro de Economía, Sí, en principio parece que lo confirmó como Ministro de Economía en el momento que dio detalle de su gira por los Estados Unidos. Sí, además lo llevó. Sí, sí. Planteó que lo nombró como Ministro de Economía porque pudo discutir en profundidad la problemática del ELEIC y que tuvo una excelente recepción allá, bueno, parece que eso está encaminado. Una cosa que me parece importante y que vos seguramente podrás analizar mucho mejor que nosotros, tiene que ver con una pata importantísima del próximo gobierno obligado por lo que ha generado las elecciones. Digo, hablo del Congreso donde la libertad avanza nada, no llega a los 40 escaños y que en definitiva creo que esta vez el Congreso va a tener que actuar de verdad y laburar mucho y como decimos el Parlamento tendrá que hablar porque me parece que de alguna manera van a ser necesarias muchos consensos que van a hacer en el Congreso para las enormes modificaciones que se vienen planteando desde la campaña. ¿Cómo ves la actualidad legislativa que va a cambiar a partir del 10 de diciembre? Yo creo que es una buena oportunidad para poner en práctica el sistema parlamentario sin tener un sistema parlamentario y tener un sistema hiperpresidencialista donde Javier Milei va a tener que consensuar con otros sectores, me parece que va a haber mucho diálogo, por un lado los bloques de la libertad avanza, algunos que seguramente van a ser fieles a Javier Milei, otros que están con dudas por la alianza o la coalición con parte del PRO, después parte del PRO que coincide con Milei y lo está apoyando explícitamente, hay sectores del PRO que también están enojados o quedaron por fuera de esta alianza y después el radicalismo, la coalición cívica y todo el peronismo con todo lo que eso implica. Son científicos de votación. Entonces no va a quedar otro. Si hay que sacar leyes, sea cual fuera el tinte político, va a tener que ver consenso y vamos a ver ahí si realmente es una posibilidad que en algún momento funcione el Congreso como debería funcionar, a través del consenso y del diálogo. Exacto, ojalá. Eso es una, como vos decís, una buena oportunidad para ver las uñas de guitarrero que pueda tener muchos de los diputados. Nombraste así al pasar y es muy cierto cuando dijiste todo el peronismo, digo, ¿qué imaginas? ¿Cuál será la oposición? Porque digo, en algún punto Massa ha salido derrotado por otro lado el único gobernador con enorme poder, de hecho está gobernando la provincia más importante de la Argentina, que es Silós, pero tampoco le dio a Massa el apoyo suficiente en las urnas para que Massa pueda en definitiva ser presidente. Digamos, ¿cuál será la oposición real? El radicalismo también que se suma a esto, coalición cívica y demás, ¿cuál será la oposición real y cuál será el jefe de la oposición? Yo creo que de a poquito va a ir surgiendo la figura de Axel Kicillof, no creo como figura del peronismo más tradicional o del peronismo de los gobernadores que ya están también formando una especie de liga de los gobernadores. Me parece que Kicillof con los discursos que viene dando, su lejanía cada vez más certera respecto a la cámpora, respecto a Máximo Kirchner, bueno, Kicillof casi no tuvo participación en la cámpora, sus peleas con Máximo Kirchner, su alejamiento del kirchnerismo más duro, lo va a terminar posicionando seguramente como candidato a presidente dentro del peronismo. Pero tampoco cae bien su figura en los gobernadores peronistas, ni hablar en los gobernadores que forman parte del peronismo cordobés tan particular y también los diferentes peronismos provinciales, Sáenz que tiene un acercamiento mayor con Massa, después en Catamarca, después de Misiones, o sea, son peronismos muy particulares y son peronismos muy tradicionales en la provincia. Exacto. Entonces hay que ver aquellas medidas que tienen que ver con cuidar a su población si van a apoyar a Javier Milei o no y también si van a conciliar con el peronismo más porteño-centrista. Entonces es todo, veremos qué va a pasar en estos cuatro años que seguramente vamos a tener mucho para hablar. Va a haber mucho para analizar seguramente y ahí seguramente tenemos tu contacto JAR para que nos ayudes a pensar. Así que la verdad te agradezco muchísimo por este rato siempre es interesante escucharte y bueno, nos ayuda a echar un poquito de luz sobre esta Argentina. Muchas gracias Raúl. A vos. Abrazo, Abrazo Normera. Abrazo. El amigo Oscar Romano hablándonos de la actualidad política y de esto que se viene de una transición distinta y que le da pie a un nuevo gobierno que bueno, seguramente intentaremos analizar. Gracias.